Acá Rascal, apertura hacia la derecha, parte alta de sus pantallas, Pierre González. Este es Castro, en diagonal hacia el medio, va el zurdo. Centro para Diego, de cabeza, arriba está... ¡Gol! ¡El Tolima! Lo hizo Roble de golpe de cabeza en el primer palo. ¡Veintisiete, veintisiete, veintisiete en la primera mitad! Pasa al frente el bilotín Toyoro, Tolima uno, Cucuta cero, Roble, sí, la firma del gol. Bueno, relator, hacía rato estaba manejando muy bien esa zona de volantes del cuadro de Porto Tolima. Lo habíamos comentado, que era que había que ajustar un poco las marcas. Muy buena pelota, muy buena pelota para el cabezazo de su nombre que la lanza perfectamente Carrascal. Y allá aparece Robles, no aguantó, no pudo con el esfuerzo de Echaverra. Señores, uno a cero de una victoria que le da una tranquilidad total al cuadro de Porto Tolima para llegar a treinta y dos puntos por arriba. ...luy González. En pantalla Robles. Aparecía también Sergio Mosquera. Abarca Betaganga, que no se tome, dice Roldán. Centro, el primer palo, Mosquera. ¡De cabeza está! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Tolima lo hizo Mosquera. Primer palo de cabeza. Testarazo ya a cobrar. En la madrugada, la misma fórmula para el virotinto y oro. Tolima dos, Cucuta cero. Mosquera, la firma del gol. Bueno, Sergio Mosquera viene del fondo, le mete muy bien la cabeza. Como tiene que ser después del cobro de González, que siempre tiene la curva del cariaco. Y allá se levanta, como tiene que ser, muy bien trabajado los tiempos para el cabezazo. Y no hay nada que hacer, señores. Dos a cero, certificando el cuadro de Porto Tolima, su clasificación. Y enterrando por ahora el sueño del Cúcuta Deportivo. Muy temprano le hace el segundo para el dos a cero determinante. Don Sergio Mosquera, su segundo gol. ¿Y qué dicen ahora?